Ya estamos en contacto con nuestro siguiente entrevistado, Aquilio Borón. ¿Cómo le va? ¿Está en contacto? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, si me permite compañero. Muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos esta entrevista para el equipo del Amores Más Fuerte. Para nosotros es un gran honor. Muy amable. Y Aquilio, bueno, ahí estábamos repasando en el entretiempo. Necesitaba la tanda y tenemos 200.000 preguntas para usted. Pero empecemos por el gran país del norte, si le parece. Todavía nos estamos levantando la mandíbula. Para algunos porque se han reído demasiado y otros porque no podían encibir su asombro. Usted, ¿cómo ve lo que ha ocurrido en la democracia de Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, yo creo que es un poco la eclosión, yo diría una eclosión largamente anunciada, para usar un poquito una especie de paráfrasis del libro de García Márquez, crónica de la muerte anunciada, ¿no? Esto es una eclosión largamente anunciada. ¿Por qué los síntomas de la crisis política en los Estados Unidos venían manifestándose con mucha fuerza desde hace muchísimo tiempo? Y esto, evidentemente, ante una respuesta de parte de la dirigencia política de ese país, para enfrentar esa crisis, cuando aparece un demagogo, ¿verdad? Como Donald Trump, que es un formidable demagogo, ¿no es cierto? Hay que ahí diferenciar entre la repugnanza que nos causa el personaje, por lo menos en mi caso es así, ¿verdad? Y el hecho de que es un hombre que tiene una capacidad política y de establecer un contacto político con sus bases de apoyo, que es realmente formidable. Y es lo que explica que este hombre haya podido realmente sacar, después de Biden, la elección, el número de votos más importante en la historia de cualquier elección presidencial de los Estados Unidos. Entonces, lo que pasó en el Capitolio, básicamente, refleja un hecho muy claro, y es que la sociedad norteamericana, en los últimos 50 años, ha cambiado mucho. De ser una sociedad eminentemente blanca, con una minoría negra muy, muy aplastada, oprimida, privada de derechos, se fue transformando en una sociedad multiétnica, multicultural, multilingüística, multireligiosa, en donde hay credos de más diferente origen, y para colmo de eso, en un contexto en donde el empobrecimiento de las capas medias y de los sectores populares, no hizo sino presentarse a lo largo de este tiempo. Entonces, tenemos una combinación explosiva, un sistema político que ya no representa, de alguna manera, a la sociedad, porque un sistema político partidario tiene que, de alguna manera, reflejar lo que es esa sociedad, ¿verdad? En la medida en que no lo refleje, no tiene capacidad de representación. Bueno, eso se combina con una creciente heterogeneidad económica, social, cultural, y al mismo tiempo con un proceso de concentración de la riqueza, como nunca antes se había experimentado en la historia americana. Cuando usted tiene ese combo explosivo, lo único que necesita es que alguien arroje un fósforo para que se incendie la Santa Bárbara, como se decía así, los depósitos de las armas y de la pólvora en los viejos barcos de guerra, y ese fue nada menos que Trump. Trump fue el tipo que, de alguna manera, leyó esa realidad, hizo una interpelación, le dio al Partido Republicano una base popular que antes no tenía, que ese es el dato muy significativo. El Partido Republicano era un partido más bien gerencial, piensan un poco en algo al estilo del PRO, pero aún con menores componentes sociales de origen pobre que el PRO, es mucho decir, y de repente transforma ese partido bajo ese liderazgo en un partido que atrae a la gran masa de blancos pobres que tienen una visión absolutamente crítica en la realidad norteamericana actual, que consideran que el país les está siendo robado por minorías de negros, de hispanos, de gente de Irak, de la India, de China, etc., que se sienten invadidos, que sienten que su idioma se habla cada vez menos, que se imponen otras lenguas, otras costumbres, otras comidas, y por lo tanto tiene un fuerte rechazo a la extranjería, son sectores fuertemente xenofóbicos, aparte de ello hay sectores que siguen levantando la bandera de la secesión, de que los estados del sur tienen que independizarse de los estados del norte, que se habla, por supuesto, de un grupo llamado los neoconfederales, ¿verdad?, o sea, los que de alguna manera querían separarse de las colonias del noreste de los estados unidos, que habían sido las protagonistas en independencia, que reivindican al sur en la guerra civil, todo eso es un combo fenomenal que encontró en Donald Trump a la persona capaz de expresarlo, y por eso, digamos, esa gente está absolutamente convencida de que le robaron las elecciones, fíjate que hay una encuesta que dice que entre los votantes republicanos, aproximadamente el 77% piensa que ya ganaron las elecciones y que se las robaron, entonces no es sólo locura de Trump, ¿verdad?, más allá de lo grotesco que sea el personaje, sino que es la convicción de mucha gente de que efectivamente le robaron las elecciones, por eso, digamos, salieron, fueron convocados en la víspera del día en que el Congreso Pleno tenía que certificar las elecciones, y con la complicidad o la anuencia de las fuerzas de seguridad lograron entrar al Congreso y hacer el desastre que hicieron. Yo te puedo asegurar que si nosotros, más un grupo de gente que nos está escuchando ahora, digamos, 200 o 300, vamos a Washington y queremos entrar al edificio del Congreso, bueno, pero no podemos ni siquiera subir a la escalinata, porque ahí mismo nos arretran, nos esposan, y si no nos matan es de milagro. Sin embargo, acá reaccionaron con una escandalosa pasividad ante estos bárbaros que subían, digamos, y que hicieron destrozos de todo tipo. Bueno, Castillo, ¿cómo estás? Te habla Alejandro Bananía. Hola, Alejandro. Este fenómeno de división entre grupos sociales, a su vez de acentuación de la pobreza y acentuación del discurso beligerante, tal vez, con derechas que aparecen también más beligerantes, es un fenómeno que se está dando también en otras partes del mundo, y yo lo relacionaría un poco con una interpretación que yo hice, a ver, interpreto algo que escribiste, ¿qué vínculo tendría esto con la cuestión de los medios de comunicación que silencian algún tipo de información y que falsifican otra información atentando así contra la auténtica democracia, no? ¿Están vinculados estos fenómenos a nivel mundial? Sí, evidentemente que sí, Alejandro, es un fenómeno que tiene que ver con el proceso de, a ver, debilitamiento de la derecha en el plano político-electoral, avances de fuerzas contestatarias en todo el mundo, ¿verdad?, crisis de los estados capitalistas y una respuesta reaccionaria que empezó en Europa, ¿no es cierto?, no olvidemos que esto empieza, si hay que poner un lugar, yo diría que ese lugar es Francia, con el Frente Popular, que luego se traslada a Polonia, a Holanda, a Hungría, que ahí cruza el Atlántico y se encarna la figura de Donald Trump, y que en América Latina habíamos tenido algunas expresiones iniciales, pioneras de este mismo fenómeno, o sea, se profundiza un sesgo que ya habíamos advertido, en general, en todas las derechas, y es que las derechas, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, no aceptan la democracia, o sea, cuando los diarios dicen que hay una derecha democrática, es casi como hablar de un círculo cuadrado, son derechas que aceptan el juego democrático, en la medida en que o bien ganen ellas, o bien cuando no ganan, aquel que lo hace está dispuesto a implementar la agenda que tiene la derecha, entonces, lo que ha pasado ahora, es que esa derecha muy desesperada, lo que ha tratado de hacer es tomar el asunto en sus manos, y ya dejando de lado la sutileza del proceso democrático liberal, tal como están los libros, no en la realidad, él pasa a constituir movimientos sociales profundamente violentos, reaccionarios, xenófobos, misóginos, homofóbicos, ¿verdad?, y que por supuesto tienen también un rechazo y un desprecio hacia el pobre, eso se llama aporofobia, ¿verdad?, un desprecio en contra del pobre, que es lo que está ganando lugar, digamos, en gran parte de la derecha mundial, lo que vemos en Brasil no es diferente a lo que hay en Estados Unidos, todavía no han tomado el Palacio del Planalto, pero había que ver qué pasa dentro de los años en Brasil si Bolsonaro es derrotado con esa masa de seguidores fieles que tiene Bolsonaro, que es impresionante, pese al pésimo gobierno que está haciendo, pese al verdadero genocidio al que está sometiendo al pueblo brasileño, sin embargo sigue teniendo un nivel de apoyo del 35% de los votantes, lo cual es una locura. Y un poco lo que pasa acá también con el macrismo, ¿verdad?, después del gobierno desastroso que hizo Macri, sin embargo Macri sigue teniendo un nivel de aprobación social y de seguidores que realmente es muy preocupante. Escucha. Aquilio, hoy temprano estábamos reflexionando sobre características que observamos de algunos sectores sociales locales que también reproducen esas formas grotescas no respetuosas de las leyes, creen que las leyes no están para que ellos las cumplan, irracionales, indiferencias, la indiferencia social de algunos sectores. Y algunos, incluso acá en la Argentina, señalan puntualmente a los jóvenes, pero hay que recordar cuando a mediados de la pandemia en nuestro país, el año pasado, un señor de un pantry, cuando un encargado de vigilancia le pidió que se pusiera el barbijo y lo golpeó salvajemente. Este era un señor bien mayorcito, ¿no? Entonces no es un fenómeno juvenilista nada más, pero lo estamos viendo como que se expresa entonces ese irracionalismo, ese terraplanismo, esos grupos antivacunas que niegan la existencia de la vacuna o la necesidad de vacunarse o le niegan la existencia del mismo coronavirus. Son formas que tienen características diferentes en cada país, pero sin embargo similitudes en cada país. ¿A usted, a qué lo está atribuyendo? Las diferencias, bueno, son diferencias que reflejan, ¿verdad?, bueno, la historia de cada uno de esos países, la forma como se han dado las organizaciones, se han organizado los sectores populares, el contexto ideológico dominante, ¿verdad?, que eso es muy importante, ¿cuáles son las ideologías disponibles, como dirían los sociólogos, en diferentes países, y eso hace que esto asuma esta diversidad de formas, la verdad que realmente es francamente muy importante, pero, digamos, en todo caso, hay esta tendencia así muy fuertemente marcada, así es que, porque no se escuchó muy bien la pregunta y una interferencia, pero me parece que básicamente estos son los factores que yo diría, son los que explican estas diferencias que vos estabas notando, ¿verdad?, en diferentes situaciones nacionales. Quería hacerle, cambiarle un poco el eje e irnos hacia nuestra Latinoamérica, no sé si me escucha bien. Sí, sí, un poquito mejor. Estábamos viendo, estábamos viendo un importante pensador de política exterior de Estados Unidos, no sé si lo pronuncio bien, Zersisky, él venía diciendo que los organismos multilaterales que había generado, que había fortalecido Estados Unidos, estaban en función simplemente de garantizar los intereses de ese país. y vemos, y vemos precisamente que el rol que está cumpliendo Almagro en Latinoamérica y en Guatemala, concretamente, en el autogolpe que se dio el presidente de facto guatemalteco en fines de diciembre del año pasado, nada menos, como el rol que ha cumplido fortaleciéndolo a Guaidó hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede comentar con relación a este, diríamos, esta función de esos organismos internacionales, el multilateralismo falso al servicio solamente de intereses del país norteamérica? Bueno, yo creo que lo que podría decir es que ese multilateralismo realmente no ha sido respetado por las grandes potencias por empezar por Estados Unidos en primer lugar. Si hubiera sido respetado, por ejemplo, ante las 28 votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo al Estados Unidos que ponga fin al bloqueo a Cuba, Estados Unidos habría obedecido. No lo hizo durante 28 años. Son 28 votaciones de la Asamblea General en los últimos 28 años, creo que no existir. Y no lo hizo. Y en relación a eso, el mismo Brezhinsky que usted señalaba, Brezhinsky dice una cosa muy interesante. Brezhinsky es un hombre un intelectual del imperio, un hombre de derecha, pero al mismo tiempo era un tipo muy agudo, muy perspicaz. Y él en uno de sus libros de alguna manera pone una nota de duda en relación al multilateralismo y al sistema de Naciones Unidas y a todas estas organizaciones internacionales. Porque él dice, le estoy diciendo textualmente lo que él dice en un libro que se llama El Gran Tableta Mundial, él dice, en realidad instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son meras extensiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y hacen lo que el presidente de los Estados Unidos ordena. Digo, esto no es que lo dice alguien que sea como yo al cual me pueden acusar chavista, socialista, comunista, lo que sea. Lo dice Brezhinsky, lo escribe, no solamente lo dice, lo escribe en uno de sus libros más célebres. Entonces, el papel que cumplen es ese, ¿verdad? va a viabilizar la dominación imperial. La OEA es eso. El programa de ayuda de los Estados Unidos es eso. Cuando el embajador Edward Prado va a visitar al canciller Felipe Solá y le dice que la misión de él va a ser ayudar a perfeccionar el funcionamiento de la justicia y de poder judicial en la Argentina, lo que le está diciendo es que, mira, vamos a enseñarle a tus jueces y a tus fiscales cómo se administra la justicia, como le enseñamos a Sergio Moro en Brasil para que sacara del juego a Lula, cómo enseñamos a los jueces ecuatorianos para que entablaran 29 demandas en contra de Rafael Conrea, cómo le enseñamos a Bonadí, a Torner y a todos estos bandidos, acá en la Argentina pero vamos a perfeccionar eso. Esto en el marco de un programa de cooperación internacional por una justicia mejor, que así lo llama pomposamente Estados Unidos. Y los medios también están sometidos a lo mismo. Ustedes deben saber que año tras año hay un programa de verano, verano de los Estados Unidos y invierno de acá, en donde aquel país invita a periodistas destacados, no solamente los más conocidos sino los más jóvenes, los que están en formación, los que están más tiernitos, a que vayan a hacer cursos sobre buenas prácticas de periodismo en los Estados Unidos. Y ahí los tienen un mes y medio, más o menos, dos meses, les lavan completamente la cabeza, los deslumbran con los avances tecnológicos de los Estados Unidos y cuando vuelven acá simplemente son maquinitas parlantes que le dan cuenta desde Washington, entonces empiezan a criticar al gobierno argentino por la infectadura, por la cuarentena, por esto, por lo otro. Bueno, sí, escucho. Ya tendremos que ir cerrando, pero siempre me gustó escucharte. Algo, lástima que no tenemos tiempo, pero hablándonos a los argentinos que también integramos este movimiento nacional y popular y a los argentinos de buena fe, ¿qué le pedimos a nuestro gobierno o por qué deberíamos militar nosotros? ¿Por seguir acumulando fuerzas en lo que es acumulación de fuerza o militamos para pedir al gobierno que tome medidas más decisorias, más desfundantes, si se quiere decir? Yo, mira, yo al gobierno argentino le pediría que sea mucho más enérgico en el tratamiento con la oposición, que no rompa el diálogo, ¿verdad? El presidente Fernández es un hombre dialoguista por excelencia, que no rompa el diálogo, pero que a veces hay cosas que no se resuelven con diálogo. Por ejemplo, el caso Vicentín no se debe haber tenido un resultado como el que tuvimos, ¿verdad? Simplemente por un juego de presiones y que avance en la creación de un comando de comunicaciones porque el gobierno está perdiendo por goleada la gran batalla comunicacional y hoy en día la batalla comunicacional es fundamental para darle sustentabilidad a cualquier gobierno y mucho más un gobierno que quiere cambiar las cosas que quiere introducir reformas sociales que hagan que la gente viva mejor. Desde ya un gran gusto escucharte y te deseamos lo mejor para este año en lo que es personal, familiar y colectivo que para nosotros es así. Viene todo junto. Bueno, muy amable, les mando un gran abrazo y muchas gracias por la llamada. Gracias por ver el video.